Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que te hagas millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que te hagas millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los ovarios Tengo una cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salve Yo estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale moniquita Y su aita soy tu mamacita Dale gata, dale moniquita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi, 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 ramsam sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi, 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 ramsam sam Tu jebo donde andas, si, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después me levanta, Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo, estás más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, guapo Rumba, ella quiere su rumba, rumba, ella quiere su rumba, si ves ya que tú eres guapa Yo te voy a poner goza, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Ah, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé, ¿de quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared, contra la pared, mami, eso es de que Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar Chacanito, chacanita, chacanito, chacanita Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es Chulo, 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 chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, 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 te ves Chulo, yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo, 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 chulo Chulo, 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 chulo Suscríbete Todos la desean, crazy La leve está buena, me cuida la merca Con mil metralletas, se arma la locura No me cuesta en indifor, pero voy a super pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear de la orilla del mar No viene a España, pero tú no vas a cal Sin mi brazo son tomita en la cuna Ella es una bichilla I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Te voy a trotar y me clava tu puto Y los toquitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Mejoro conmigo pa' que estés millonario Obviamente el bicho y lo siento a los varios Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Got it going on 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 Pimps in the crib, ma Drop it like it's home Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los toto se empezaron a show el mami Peleando en la pared Contra la pared Mami eso es de que Fue a tu nube una pistola que se vio Yo se lo metí bicho Le hay tanto bicho gastar en bicho No quería la leche y yo la boca del leche Ella quería un polpillo como siete leche Es que se lo metí bicho Le hay tanto bicho mi alma que Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Levanta un trobar y comienza a rodar Tu putas te dijo que es un tesoro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi gordo Y tú me pusiste lo del oro Y ahora Cachica chica y cuchi Tu anhelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Yo suradita soy tu mamacita Dale gata, dale monedita Pa' que viene pa' acá, pa' acá Dame baby reggaeton mami Légale a la mezcla Y dale pa' al hotel Trae una amiga extra We had a taste and now I can't leave you Yo no sé mucho Pero te siento Allá en el fondo En mis adentro Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estroge no requiere tu testo Yo vengo puesta pa' estarnos el resto Aunque sea tóxico como el abeto A tu canal me sintonizo, me conecto Esto es amor Mami, acuérdate de mi cara Porque yo voy a hacer el número uno El número uno Bebé Loco Tu mujer una perra Put your hands up na 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 no baby Nothing's gonna stop tonight Cause I'm good I'm feeling alright Baby I'ma have the best fucking night on my Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Tacata Tacachica chica Liguchi Tu angelita's lo que necesitas Dale gata, dale bonitita Oh, 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 oh Ella ama en alma de ho Sempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Nah, y se va con todos los que ande Ya quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece Holanda Que yo to morrendo de calor Chata ta pegando fogo Aplausos Amor Ay, 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 você me da muito calor Mania chata Elvinpejo Y teu palo Elvinpejo 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 Todos estaban hablando de titi Bárchame la mano de esa baby Que le pereen si suje foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata Como eh Quiero beberriando de esa baby Que le pereen Vamos todos a bailar El Arram Sam Sam Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita Amigo Arranca la moto que viene la borra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos la mecha Me tienen que gatillar Si corono la vuelta En breve vamos a celebrar Se trata en el medio Hay que laburar En la cara En el marcho Escuchando fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Lo paseo en la discoteca Lo paseo en la discoteca Baila morena Baila morena Perreo pa' los nene Perreo pa' las nena Baila morena Baila morena Dale morena Vamos los fuegos Party reviento Llegamos y se caen los chitros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompen De que agresivo A manejarme mejor Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por poco se ve bien Pero de frente mejor Música Música Baila si te sabes el tiktok Versión 2023 Música 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 Música